En el próximo episodio de Club 57... ¿De qué estás hablando? Quédate con el show. Todo tuyo. ¡JJ! Mi futura esposa, Amelia. Noche de cine con la nola. ¿Qué? Es muy raro. ¿Por qué se acuerda de nosotros y no de ella? No sé. Club 57. Mañana, 5 de la tarde. ¡Gracias!